Lo repetimos y yo te la pago al instante de que te pegue, así que te doy la bienvenida para que pase por aquí y venga a estar con nosotros y comparte con nosotros todos los días, los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, disponible todo el tiempo la agencia épica abierta. Así que venga a estar con nosotros para que vea que si juega, te pega y el que no juega, no gana. Este y todos los viernes son de entre 12 y 4, un camarero que enviamos a adquirir a una agencia épica con grandes y exclusivos premios de la tienda, camarero. Además, tendremos la competencia de las máquinas de la unidad con un dinero efectivo, todos los días, todos los amistades y estudiar bien las carreras porque te vamos a rezar en una agencia épica cerca de ti. Gracias.